En el comando de policía Cesar se llegó a cabo ceremonia policial en la cual 91 joven hicieron el juramento a la bandera y desde la próxima semana estarán en las calles de Bayupar, reforzando las actividades de policía, especialmente en temas de prevención, educación ciudadana y protección al medio ambiente. El departamento de policía Cesar el día de hoy realizó la ceremonia de juramento de bandera de 91 auxiliares de policía, quienes en los próximos días estarán en las diferentes unidades de nuestro departamento, colaborándonos en la labor de convivencia y seguridad ciudadana en todo nuestro departamento. Este grupo de jóvenes recibieron capacitación con una intensidad de 720 horas, donde adelantaron el curso de técnico laboral en gestión social. Durante este tiempo fueron formados por instructores profesionales en servicio de policía para ejercer labores comunitarias orientadas a la convivencia y seguridad ciudadana. Estoy muy contenta de estar aquí recibiendo un galardón más, un escalón más para mi hijo y para todos los muchachos, esperando que sigan adelante, que la institución de la policía sea el hogar, el segundo hogar de mi hijo y de todos los muchachos que están aquí, brindándoles esta oportunidad tan especial y pues pensando en el futuro de ellos, para que ellos sigan adelante y pues esta es la mejor opción. Las temáticas vistas por los auxiliares durante su proceso formativo son Doctrina y Cultura Policial, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Uso Adecuado de la Fuerza, Primeros Auxilios, Competencias Ciudadanas, Ética General, Cultura de la Legalidad, Técnicas de Comunicación Oral y Escrita, Seguridad Vial, entre otras. Estos jóvenes presentarán su servicio militar obligatorio en la policía. Estos jóvenes presentarán su servicio militar obligatorio en la policía,